Los municipales no hemos sido convocados a ningún tipo de paritaria ni arreglo. Tenemos conflictos que son particularmente nuestros, no nos citaron. Y después denunciando esta situación que se agrava día a día con los tarifazos que meten a nivel nacional y los cumplimentan acá. Nosotros vamos a hacer la presentación a la justicia que dijimos, un amparo para no pagar, no vamos a pagar los tarifazos, no vamos a pagar los aumentos. Mientras tanto, ¿han recibido los 2.000 pesos o los municipios? Sí hemos recibido los 2.000 pesos, pese a que eso no sirve para nada, lo hemos recibido. También hemos tenido que hacer gestiones para que no descuente.